Como ustedes saben, el fin de semana se espera muy bueno, casi en todas las dependencias se ha concedido que también no se trabaje el jueves, entonces será jueves, viernes, sábado y domingo, cuatro días muy buenos, esperamos una buena llegada de turismo en estos cuatro días, no solamente a Acapulco, que le damos marco con este vuelo inaugural de Cancún a Acapulco, que como se los dije, independientemente de la ruta turística también, es una ruta para muchas familias que viven en Cancún y que son de Acapulco, y que a mí me consta en alguna ocasión o varias ocasiones que he estado en Cancún, te encuentras trabajando en los hoteles, en los restaurantes, a personas jóvenes, pues mayores, que son originarios de Acapulco, esta es una vía para regresar de manera rápida, sin escala a la Ciudad de México, el tema también de las llegadas de los vuelos a Cihuatanejo también son muy importantes, llegan dos vuelos de Canadá y llega la inauguración del vuelo Toluca a Cihuatanejo, sin duda eso es muy bueno, el tema de la espera de estos cuatro días con motivo de los difuntos, pues nosotros los esperamos muy bien, nosotros hemos venido preparando nuestro operativo, mañana tendremos nuestra reunión en la región militar para darle punto y coma al operativo que se está preparando, ya lo están diseñando desde ayer, desde hoy, que estuve yo en la reunión de seguridad ayer, y esperamos que todo transcurra bien, que cuidemos Acapulco, la carretera, que cuidemos Cihuatanejo, las carreteras y por supuesto el tema de seguridad. ¿Se va a reforzar? ¿Se va a desplegar? Sí, se va a desplegar más, seguramente mañana tendremos los números, mañana tenemos la reunión a las 8 de la mañana y tendremos mayores detalles, pero la idea es hacer un operativo que permita, ustedes observarán, pues hay altibajos, de pronto en dos días se nos van, y en un día como las últimas 24 horas no hubo un solo homicidio, pero de pronto se nos van a 6 o… Esto pasa, lamentablemente, en el tema de seguridad, pero yo creo que hay que reforzarlo, esperamos una buena temporada, hay mucho entusiasmo por estos cuatro días, es el preludio ya del mes de noviembre que correrá y posteriormente esperaremos diciembre, pero tenemos mucha confianza en que viene muy bueno este espacio, este periodo de tiempo. ¿Sobre los desaparecidos, gobernador, qué recortes tienen? Nosotros hemos venido haciendo una operación de manera urgente a través de Capasec para que se resuelva el tema de las bombas, tenemos todo un equipo y dinero que se ha requerido para atender el tema de la operatividad del río Papagayo, y estamos en eso, le di instrucciones al ingeniero Arturo Palma para que él hiciera también un comunicado, junto con el ayuntamiento, de qué es lo que está colaborando el gobierno del estado para resolver este problema. Nosotros vamos a ayudar, como siempre, hasta el límite de nuestro alcance para que esta circunstancia se arregle y ojalá mejore de aquí al fin de semana. Gobernador, ¿sobre los desaparecidos, la familia aquí en Acapulco de la colonia Simón Bolívar y el caso de Arnulfo en Tlapa? Se sigue buscando, como ustedes lo saben yo me reuní con ellos, se hizo una operación de fin de semana, se sigue buscando, hay gente que está trabajando en todo esto, tanto de la Fiscalía General, de la Policía del Estado, la propia Guardia Nacional, la Defensa Nacional, y el tema de Arnulfo, pues ya hay un avance que lamentablemente está ahí, hay información ya, no tengo yo más que decirles que seguiremos buscando a los autores responsables de la suspensión de la libertad, o sea, los que se lo llevaron, estamos sobre eso, ya hay información que dio la persona, entiendo que se detuvo, no es suficiente porque tenemos que encontrarlo a él, no solamente de dónde se lo llevaron, sino por qué se lo llevaron, y quién se lo llevó, y dónde está, y ese es el objetivo. ¿El gobernador de quien guerrero este problema es urgente? Yo creo que es urgente en todo el país, es urgente en todo el país, es un problema que lastima, que afecta, que daña, y que por supuesto se comparte, y el gobernador siempre estará a la mejor disposición de ayudar. Muchas gracias, gusto en saludarles.